Mírame, derivada de x elevado a n, derivada de x elevado a n, usted tiene que aprender esta reglita, la derivada es n por x elevado a n menos 1 Fite tú, que difícil, si yo tengo x cuadrado, ¿cuál es la derivada? Aquí n vale 2, ¿lo ve o no? Pues entonces sería n que es 2 por x elevado a n que es 2 menos 1, es decir, sería 2x ¡Qué difícil! F de x igual a x cubo La derivada es n, que es el 3, por x elevado a 3 menos 1, que es 2, 3x cuadrado ¡Uh, qué difícil! ¡Oh my god! F de x igual a x cuarta La derivada sería n, que es 4, por x elevado a 4 menos 1, que es 3 ¿Cuál es la derivada de x quinta? Ya está, fácil, ¿no? Segunda regla Si el monomio tiene un número delante, k, el número se queda igual y se aplica la regla Por ejemplo, si yo te pongo f de x igual a 3x cuadrado Pues tú dejar 3 y deriva x cuadrado, que es la n, se pone delante y x elevado a 2 menos 1, 6x ¡Wow! ¡Qué difícil! F de x igual a menos 4 F' de x sería menos 4 por 5x elevado a 4 Es decir, menos 20 por x elevado a 4 ¡Oh, qué difícil! Derivada especial Tampoco es tan especial, pero bueno ¿Cuál es la derivada de x? x es x elevado a 1, ¿no? Si yo aplico la fórmula, esto sería 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0 1 por x elevado a 0, x elevado a 0 es 1 Queda 1 por 1, 1 Vamos, que la derivada de x es 1, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de 3x? Pues 3 Porque se pone el número y se hace la derivada de esto La derivada de x es 1 Así que la derivada de 3x es 3 Y la derivada de un número cualquiera es 0 O sea, la derivada de 4 es 0 La derivada de pi, la función pi, es 0 Entonces, juntando todo esto que hemos hecho Yo puedo derivar un polinomio Por ejemplo 4x cubo menos 3x cuadrado Más 2x menos 5 Así Esto sería 4 por la derivada de x cubo 3x cuadrado Menos 3 por la derivada de x cuadrado 2x La derivada de 2x es 2 Porque la derivada de x es 1 Y la derivada del número es 0 Así que me queda 2x cuadrado Menos 6x Más 2 Ya sabe, deriva ¡Gracias! ¡Gracias!